Buenas días, buenas tardes, buenas noches. Un día más por aquí. Perdonadme por mi garganta. He estado hoy de nuevo un poquito rebulinchi. Pero bueno, estamos para hablar con Marina y Marían, que la acabo de ver por aquí ya, Marina. Y ahora le doy para que se una. Y vamos a ver un poco el recorrido que llevan hecho, tanto una como la otra, con esta maravillosa metodología que se llama Entrenamiento Transpersonal, que es mi metodología de trabajo. Y ambas están en activo en dos servicios diferentes, pero están en una misma línea de trabajo. Y hoy las voy a poner un poquito en un brete, así un poquito intenso, y a ver si se atreven a mirarse de nuevo. Y en muchas cosas que han compartido a través del grupo de Telegram durante su proceso. A ver si aquello que pensaban lo siguen pensando ahora. Y bueno, vamos a tener ahí una charla divertida. Así que voy a dejar que entre Marina. A ver, vamos a ver si entra. Vamos a... Sí. Hola. Hola, preciosa. A ver que me suba el volumen para oírte mejor. ¿Se escucha bajito? Ahora. No, no, yo te escucho bien ya. Sí, sí, sí. Voy a ir un poco más bajo. Sí, normalmente pregunto, oye, decirme cómo se escucha, cómo tal, y hoy he ido directa así, pum. No sé, te escuchaba bien, ¿eh? Pero ha sido al ponerme yo en acción que he escuchado un poquito menos, pero bien, bien. Preciosa. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. A ver, a ver qué me deparas con tu intensidad. Bueno, antes que nada, quién es Marina, ¿vale? Y voy a ir a... Si tú me lo permites. Sí. Permiso concedido. Permiso concedido. Voy a leer lo que nos pusiste de presentación. Una mañana que iniciamos Plutón en febrero. Vale. Febrero no, perdón. Vale. Marzo. En marzo. Sí. Eso es. Voy allá, ¿vale? Para poder contextualizar un poco a Marina. Así se presentó. Soy Marina y acabo de participar en Decidir a Gozar. De cómo me presentaba hace seis o siete semanas, antes de Decidir a Gozar, a lo que siento hoy, solo respiro transformación y agradecimiento profundo. Me flipa lo que puede llegar a pasar en estos meses por delante. Gracias, África. Y pone... Marina tiene algo impresionantemente bello en su manera de escribir, que es utilizar muchos iconos. Por lo tanto, toda la intención... A mí me ha dicho ya intensa, pero toda la intención se va poniendo ahí, ¿no? Entonces pone datos. En diciembre cumplí 49 años, tengo un hijo de 12 y un perro de 10. Vivo en bla, bla, bla. Un pueblo costero cerca de Tarragona. Trabajo en mi negocio, fractal, desde casa, como project manager digital reinventada desde hace un par de años y seguro que habrá oportunidad de compartir mi experiencia en este camino más adelante. Por ejemplo, hoy. Antes estuve seis años de pausa laboral. Ah, bueno. Cuando yo leí eso, o sea, a mí por dentro me dio un perreque. O sea, yo dejo trabajar seis años y yo creo que en este momento todavía me muero. De reencontro y priorización de mí, mi vida y mi familia. Después de crecer y aprender mucho durante 15 años, en multinacional sueca, en área manufacturing, soy ingeniera industrial de profesión base. He ahí todos tus talentos como project manager. Relación con mi cuerpo y el deporte. A lo largo de mi vida, poco deporte, más bien nulo en los últimos 25 años. Me acompaña una genética buena y agradecida, un cuerpo que siempre ha respondido a pesar del poco amor que le he dado. Desde el año pasado comencé consciente y sinceramente a agradecer y ejercitar el amor a mi cuerpo, del que siempre he estado despegada, en distancia. Me puse a dieta de adelgazamiento, mejorar mi alimentación, caminatas ligeras y con la certeza de que a la vuelta de la esquina iba a encontrar lo que, quién, cómo, para entrenar y encontrar eso que necesitaba. Y así la vida resonó con África y el entrenamiento transpersonal. Termino en la presentación diciendo otras cositas. Me encanta observar y disfrutar las nubes y las estrellas. Me siento Atlántica Cantábrica, aunque vivo en el Mediterráneo. Nací Dandonostia y soy vasco-gallea. Soy una persona alegre y por dentro estoy siempre carareando. Me siento en evolución y cambio constante. Mis ciclos de vida van en aprox 10 años. Aunque la teoría me diga de 7 en 7, ¿qué sabrá la teoría de ti? Yo uno los puntos de mi camino en aprox 11 años y sé que estoy en cambio de fase. Llevo casi el primer año y me encanta. Ahora, que el año pasado por esta fecha estaba de culo. Adoro a mis amigas y las charlas juntas. Soy bastante búho. Me encantan las croquetas bien puestas de bechamel del cueno. Reto grande. A ver cómo está eso ahora. A ver, pero no me acuerdo. Integrar y priorizar mi tiempo merecido para el entrenamiento. Los 15 y 30 minutos consigo hacerlo. Más me parece un mundo. Y volver a hacer el pino. Bueno, yo voy con todo, aunque aún no he comprado el material. Eso fue el primer día Plutón en marzo. ¿Así te presentaste? Sí, sí. Bueno, lo mantengo. Lo mantengo bastantes cositas. Yo voy a contarle a la gente, porque el otro día escuché a una grande decir, lo de hacer hype ya no se lleva. Voy a decir que Marina, el 25 de abril, perdón, el 3 de abril empezamos el 3 de marzo. Y el 3 de abril, un mes después, volviste a hacer el pino. Bueno, uno de sus retos, en un mes, en el programa, se hizo realidad. Sí. Sí. Así que, bueno, cuéntame un poquito de toda esa presentación. Porque, claro, Marina llegó. Nos conocimos en diciembre en un branch de una grande, como Chel Costa. A ella le impactó un poco una intervención que yo tuve. Me buscó, se puso, yo propuse decidir avanzar en febrero, se apuntó. Y ciertamente, de la presentación de febrero a la presentación de marzo en un solo mes, ya hubo cositas diferentes. Y ahora, imagínate que yo te digo, Marina, preséntate. ¿Qué dirías? Bueno, lo primero, muchas gracias, África, por esta oportunidad y por poder estar aquí de parloteo contigo y con quien nos escuche y mujeres del futuro, como dices tú. Entonces, hombre, creo que la primera parte no se modifica, porque ahí sigo estando, sigo viviendo, sigo aumentando quizás meses de vida, eso sí, todo hay que sumarle medio año más y evidentemente los hechos como tal no cambian. Si hablo de la parte de transformación, mira, hoy estaba hecho mi entrenamiento, que han sido bailes y unas Vs invertidas. Hombre, después de... Después de... Claro. He visto, o sea, en la presentación Marina decía que conseguía 15, 30 minutos y ya. Yo tengo que decir que ayer que tuvimos Plutón por la tarde, Marina sometió un entrenamiento de una hora y cuarto. Sí. Tan tranquilamente, ¿eh? O sea, nada de drama, nada. Además, incluso hasta disfrutado. Sí, sí. Disfrutado, es verdad que dejando un poco ligadillo y con la mano así temblorosa al finalizar, pero pensando, ostras Marina, lo que has hecho. Por eso que... Y me he despertado y me he levantado como una rosa, que me ha asustado un poco África, porque he pensado, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Que yo aumente mi nivel de entrenamiento a más del doble y al día siguiente esté como una lechuga, fresca, fresca. Efectivamente. Entonces, creo que... O sea, yo cuando estaba, pues eso, entrenando y, bueno, ese rato conmigo, ¿no? Que al final yo creo que para mí lo importante ha sido ese efecto de tómate tu tiempo contigo y tu cuerpo, ¿no? O sea, ese es como uno de los puntos clave, ¿no? Ese ratito que te ofreces a ti para habitarte. Y entonces ha sido como ese mensaje claro que ha sido mi mejor aliado. O sea, mi cuerpo es mi mejor aliado. Eso ha sido. Entonces, esa sería una de las transformaciones en estos meses. Porque es verdad que mi cuerpo sabe, que te manda mensajes, que a veces los escuchas, a veces no, que te observas. Pero hoy ha sido zoom. Ese eres mi mejor aliado. Y ha sido muy potente, claro. Sí, 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 sí. Es cierto que no estoy entrenando todos los días, aunque todos los días me echo un baile, pero aún no está esa rutina, aunque a veces sí que esté la necesidad, pero ya sabemos que nos buscamos excusas, temas varios, intentando no engañarse, no engañarme a mí misma. Pero está claro que cuatro o cinco días a la semana sí que hago ese momento, ese trozo de colchoneta, esos bailes con mayor o menor intensidad, las UBs, los Express, como ahora no me salen los nombres de todas las cosas que hacemos, que hacemos tantas cosas que hay que hacer un superdiccionario. Y yo ya no tengo memoria para tanta palabra. Sí, claro. Entonces, desde cualquier aproximación, que es válido para cualquier tipo de mujer al final, de cómo entiendas o lo que quieras llegar, pues hace eso, que me descubra de una manera diferente, ¿no? Y bueno, para mí, yo ya sabía cuando me apuntaba que era un antes y un después. Y lo sigo pensando y lo confirmo. Y lo confirmo. Y lo confirmo. Totalmente, totalmente. Evidentemente, hay que hacer esa parte de querer estar, claro, y de querer hacerlo. Como todo. Claro, es como yo dije el otro día en el domingo, ¿no? Cuando estuvimos haciendo la sesión privada gratuita, al final de todo, cuando yo expliqué todo Plutón y tal, que iniciamos nueva promoción el 25 de junio, el 25 este no, el que viene. Y, obviamente, es un proceso con un nivel de exigencia bastante alto y que requiere de un compromiso muy alto por mi parte y por parte también de todas las participantes, ¿no? Porque realmente, pues, bueno, hoy está Marina, ahora dentro de un ratito, yo espero que, o sea, Marina, no sé si nos seguirá acompañándose, irá a ella y entrará Marían. Me gustaría que estuviéramos las tres un ratito juntas, porque además Marían es de la primera promoción, tú eres de la segunda. Marían está ahora en casa de hace que es el servicio avanzado, donde tú vas a estar a partir del mes que viene, en fin, un montón de cosas. Y también la semana que viene tendremos a más Plutonas y a más chicas de Casa 12, ¿no? Que también fueron del primer Plutón. Pero sí que me parece muy interesante el... eso de querer estar. Porque, por ejemplo, voy a empezar por el final, ¿sí? Hay una realidad y es que en el último mes tú has tenido que estar más ausente, es decir, en los directos no has podido estar tanto por diferentes motivos, porque evidentemente es un problema a veces estar en todos los directos, ¿no? Es como, bueno, se puede y no se puede. Y más, pues bueno, yo entiendo como Project Manager, como persona que acompaña a otras emprendedoras y a otras empresas, por ejemplo, yo ahora que estoy en pleno lanzamiento, pues mis chicas están trabajando un plus más que habitualmente, normal. Luego todo se regula, ¿no? Pero hay picos y obviamente también por tu hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay veces que las semanas se cuadran y hay veces que no es una, que son muchas semanas consecutivas las que se acumulan de no estar en directo. Como eso es una de las cosas que más genera... África, es que yo no voy a poder estar en todos los directos. Eso es algo que se ha escuchado mucho, ¿no? En estas últimas dos ediciones. Bueno, ¿cómo es para ti, para una mujer, mamá, mamá sin acompañante de vida en el cotidiano, ¿no? O sea, una mujer separada, trabajadora por cuenta ajena, con todo lo que se supone que es este maravilloso país, etcétera, etcétera. ¿Cómo está siendo para ti no estar en los directos? Y digo no estar porque es una locura, porque aunque no se conectéis, estáis. Se huele. Entonces, ¿cómo es para ti luego tener que hacer esas grabaciones y seguir al día? Porque eres de las personas que cuando no está, sigue al día. ¿Cómo lo haces? Bueno, yo lo que intento es estar al máximo posible en directo, vamos a decir, ¿no? Todos los directos. Todo marcado en calendario, todo lo que tú quieras. Pero es verdad que, por ejemplo, en el último mes y medio, diría, porque entre los viajecitos, porque claro, también es los viajecitos que haces, los de trabajo, los de no trabajo, niño, no sé cuántos y otras historias, pues ha habido semanas que se me hacía cuesta arriba. Porque era como, además, yo soy una persona que si estoy, quiero estar todo el rato, ¿no? Entonces, no quiero solo entrar y un picote o espera que me voy, espera que salgo, porque yo a mí misma no me funciona. Me da la impresión de que no respeto al grupo también ni a mí misma. Entonces, hay momentos complicados. Entonces, claro, al final lo que tienes que hacer es buscar el rato mientras estás en el desayuno, en el fin de semana, no sé qué más, pues con mis casquitos, el directo. Eso sí, yo veo los vídeos al 1,8, yo soy de esas que todo lo acelero, en presencial, en directo, no me importa el ritmo, pero así necesito acelerar. Y, pues a veces lo que me pasa es que me encuentro hablando con la pantalla, porque digo, ¡ay, sí, sí! O es que quieres, o sea, quieres intervenir y dices, vaya, me quedo con las ganas. Entonces, ese me quedo con las ganas es lo que te anima a, en el próximo estáte en directo, porque si no, chica, ¿con quién vas a hablar esto? Bueno, y también, por suerte, tenemos el grupo de Telegram donde... Eso es lo que iba a decir, eso es lo que iba a decir. Evidentemente, en ningún momento yo me he sentido sola, yo me he sentido sola. Porque el grupo de Telegram, hay días que también me tengo que poner al día del propio grupo de Telegram. Pero es donde también me anima, me inspira y me ayuda a eso, a ponerme al día, que de hecho todavía tengo cosas retrasadas, África, te debo un vídeo, en el que al final... Calma en el alma, calma en el alma. No es difícil, así me lo tomo, porque digo, bueno, estamos en recta final, pero hacemos lo que podemos hasta donde se llega. Entonces, al final, eso te ayuda también, eso a ponerte al día, ahí también priorizas, porque tú eres la que dices, no, no, pues ponte esto, 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 ¿no? O sea, para poder ordenar lo que hay que hacer o en el momento en el que una está, ¿no? Entonces, eso ayuda, inspira, ya te digo, que acompaña mucho en el camino, más allá de todo lo compartido como tal, en el aspecto de crecimiento, ¿no? O sea, de crecimiento personal, de investigación en una misma y de ganar profundidad, que no solo es entrenar para ganar cuerpito y ponerse mona para el verano. Vamos, quien busca eso, que no entre. Ya lo dije el otro día súper clarito, ¿eh? Sí, es que lo sé, lo sé, lo sé. De verdad, yo no puedo prometer, o sea, de hecho, tengo un gran talento que es generar mujeres que finalmente terminan teniendo su... O sea, generar mujeres, no, generar hábitos que hacen que las mujeres tengan a su cuerpo como aliado, tal y como acaba de decir Marina, pero no tengo el... la... No me puedo colgar la medalla de las mayores transformaciones físicoestéticas del cuerpo, no. Y además que es algo que ni tengo la medalla para ponérmela, ni la quiero, ni la voy a buscar, ni voy a perpetuar esa realidad, ¿no? Porque me parece algo que no voy a entrar en sistémica, pero cuando queremos luchar con el cuerpo que tenemos, estamos diciéndole que no a demasiadas cosas que las necesitamos para vivir, ¿no? Y para seguir estando aquí. Entonces, bueno, salvo eso, sí que es verdad que... Pues bueno, que hacemos muchas más cosas que solo entrenar. Y me quedo con una cosa que te he dicho antes, de... Sí. Y un montón de nombres que no me sé. Claro. Sí, sí. Ahora mismo, o sea, entre esta semana y la que viene, ya se termina, a priori se termina, de que yo os dé todos los sistemas de entrenamiento de fuerza y de entrenamiento a nivel más... O sea, de diferentes intensidades que existen y a los que podemos acceder. Es decir, son más de 10 con todo lo que eso supone. No solo de explicación, sino de que aprendáis a hacerlo, de que vosotras mismas lo generéis conmigo, de que lo probéis, de que lo experimentemos juntas, de que lo experimentéis solas. Es decir, que cuando llegué el 20 de julio, creo que es, o el no sé qué... No, el 12 de julio, que es el último directo nuestro de despedida ya de Plutón. Claro, ahí vais a tener un material para siempre que va a ser hoja de ruta para el resto de vuestros días. Es decir, obviamente, en tres meses no me lo aprendo todo al dedillo, por eso os doy la información para siempre. Porque hay mucho, y son muchos sistemas, y evidentemente, como en educación física, como digo siempre, hay tan poca base, generar los nuevos departamentos en nuestro cerebrito para... O sea, esas subcarpetitas, y meter información, y que se queden, y poder adquirir... O sea, que sea muy rápido el acceso a esa información, necesita de más de tres meses y de más de cuatro, obviamente, ¿no? O sea, aún así, estamos por muy, muy buen camino. Y yo quiero preguntarte, que tú el 13 de marzo nos envías una foto de tu A3, donde tú anotabas tus cosas, y también nos mandaste una foto de una superagenda preciosa, donde tú ibas anotando, ibas apuntando todo lo que te ibas pidiendo, etcétera, etcétera. ¿Cómo va esa agenda? Pues nada, vivita y coleando. Allí apuntando cosas, pues después de sesiones, o no en sesiones, quiero decir, puede ser que haya entrenado y apunto ahí mis cosas, o simplemente reflexiones que me pueden ir surgiendo. Pero sí, sí, es algo que utilizo mucho el tema de escritura para soltar, para soltar y dejar y reflexionar de alguna manera en ocasiones, ¿no? Y el A3 famoso, que va mucho con mi parte ingenieril, ingenieril, porque también tengo en la misma libreta todo el contenido de todo Plutón, con cuadraditos, las sesiones, tiqui, 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 no soy un as de la creatividad. Pero esas cosas sí, porque al final era como, a ver, Marina, es que ahora no sé si la he hecho, si la he visto, si no he visto la sesión. Claro, hay tanto, 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 tanto contenido que entonces, pues eso, me lo he plasmado todo a mi misma libretita y voy haciendo tics en todo aquello que ya realmente lo he visto, lo he hecho o no lo he hecho. En Plutón Summer Edition hemos tomado una decisión. Claro, porque Plutón está vivo, lo estamos creando todo el tiempo entre todas. Sí. Y entonces, en Summer Edition, lo que hemos determinado en el equipo, viendo un poco la dinámica del primer grupo y del segundo, es que se va a ir enviando, o sea, se va a ir metiendo la información progresivamente. Vosotras cuando andasteis, ya teníais una landing de contenido a la cual se le han ido sumando más cosas, más todos los directos y todo lo que ha ido viniendo bien para el proceso de vosotras. Pues en Plutón Summer Edition va a haber una primera parte de landing con contenido, pero mucho menos y se va a ir metiendo de a poquito. Para justo eso, para que también favorecer un poco el proceso y que la gente tampoco se apabulle demasiado con eso. Eso también ya se cambió en Cardinal, que es el programa que yo tengo con la chica de Iguizcua, y está yendo mucho mejor porque así se va metiendo semana a semana la información que se necesita para el proceso y la gente tampoco se agobia. Aún así, me parece maravilloso que nos cuentes cómo lo haces. Una parrilla, sí. Sí, porque creo que, y eso os lo iba a decir de hecho como mejora, tener como un descargable, tal cual, o sea, una parrilla que al final como las sesiones ya las tienes determinadas, ya tienes cierto contenido y si no, los extras dejar en blanco y entonces cada una que lleve su control de parrilla. Claro, habrá personas que la llevan muy al día y ya está, pero incluso para después visionarlo, poder ver, poder repetir, hay aquella que me gustó tanto que no sé qué, claro, como al final cada una de ellas acaba siendo un objetivo o una reflexión o hay algo ahí detrás, ¿no?, de cada sesión también en directo, pues es más fácil localizarlas. Entonces me lo hice, nada, hace diez días, porque era como, Marina, no sé dónde estoy ahora mismo ni lo que me queda, sé que me quedaban cosas, pero no sabía lo que. Y más allá de eso, de todo el contenido, que es una pasada, es una pasada. Cosa que también me encanta, la parte esta técnica, cómo la fusionas con lo que, con lo que para, o sea, lo que la vida, ¿no?, con lo que la vida, la conexión que tiene con la vida, ¿no?, y cómo entender la vida, pues la sentadilla, el peso muerto, ¿no?, o sea, ese qué quiere decir en la parte de agradecer, de rendirse, de cada cosa, ¿no?, esa funcionalidad vital más allá de mantener el cuerpito, como homo sapiens, sino también como comprensión de nuestro propio espíritu, esa parte espiritual. Y a mí me encanta, eso fue de las primeras cosas que fue como, ostras, o sea, es que por eso yo creo que ahí está el truco, de las que no hacemos nada, y dices, estás todo el día, es que tengo que hacer algo, es que camina, es que haces, que no sé qué, y sabes que tu cuerpo te está pidiendo otra cosa, el dar ese punto de comprensión, ¿no?, desde el punto de vista espiritual, o al final es holístico, o sea, integrar todo en la vida, para mí es uno de las claves, ¿no?, que a mí es también lo que me hace mucho clic, ¿no?, y entonces cada sentadilla que hago, pues es como, muy bien Marina, y cada vez cuando llego más abajo digo, mejor que estás Marina. Claro, ya no tengo que llegar abajo para tener un buen culo, ahora lo que tengo que ir más abajo, para saber levantarme con la fuerza de mis piernas, y para tener mucha más autoridad en mi propia vida, mucho más liderazgo en mi propia vida, ¿no? Exacto. Yo además, o sea, a mí me encantaría hacer alguna vez un Plutón, pero que yo pudiera hacer directo de Instagram por el rato, ojalá llegase un momento, porque no se crean las chicas que están, las chicas del futuro, que además tenemos aquí, tenemos a nuestra Elo, a nuestra Laura, a Gemma, a Judith, Plutona nueva, que empieza ahora en junio, bueno, tengo aquí por aquí a mi hermana, no sé si se ha metido y se ha ido, todavía está por ahí, hermana, te quiero muchísimo, en fin, tenemos aquí, y a mí me encantaría que pudieran ver mucha gente el, no sé cuándo, no sé qué, ¿no?, todas mis explicaciones súper técnicas, porque claro, yo tengo alma de docente, es decir, yo, a mí lo que más me gusta es la docencia, la educación, el dar información de calidad a través de la experiencia, para que se convierta en la persona con su repetición propia y autónoma en sabiduría para ella, y crear libertad todo el rato, eso es lo que yo intento hacer todo el rato, ¿no? Pero claro, hay una parte que si circuito por repeticiones, por tiempos, que eso es mejor para un trabajo más, o sea, utilizarlo en determinados momentos, porque sí, porque no, que estamos consiguiendo a nivel fisiológico con un sistema, con otro, cuánto tiempo, cuánto no tiempo, percepción de fuerza, ¿no?, todo eso, técnicas, ¿no?, como el otro día hicimos, una clase entera de técnicas, ejercicio por ejercicio, de todos los que teníais dudas, en fin. Claro, y luego es como, venga, y ahora os voy a enamorar, ¿por qué?, porque eso a priori no enamora, a no ser que seamos profesionales del ejercicio físico, que estamos todos un poquito en la cabeza, y nos dan una rodilla, una cadera, un hombro, y nos ponemos a cien, ¿no? En el mundo de a pie, por ejemplo, como para ti, Marina, bueno, pues, el que la rodilla sea una articulación maravillosa, bueno, pero como la tienes y la tienes que utilizar a diario, en el momento que se le da la información psicoemocional y energética que tiene esa parte del cuerpo, y vamos investigando durante el movimiento, por esa información que tiene intrínseca el cuerpo, ahí ya os puedo conquistar un poquito más. Y es cierto que, pues bueno, que es una de las cosas que tiene más fuerza en la metodología, y porque para mí no tiene ningún otro sentido. Y el otro día, en el taller, lo pude decir, ¿no?, el domingo, ¿qué pasa cuando se acaban los resultados? Entonces, yo siento que tenemos una metodología que vivimos en una forma de entrenar, que no tiene la búsqueda de un resultado. Tiene un disfrute y una entrega absoluta al proceso. Que además, gracias a eso, pues estamos verdaderamente cambiando una narrativa desde el cuerpo con la que hemos vivido, con la que hemos crecido y con la que hemos sido totalmente modelados. Porque, ¿quién no trabaja para tener dinero a final de mes? ¿Quién no entrena para tener un físico diferente? ¿Quién no entrena para quitarse un dolor? ¿Quién no entrena para mejorar algo? Y si ese resultado no llega, ¿qué pasa? ¿Dejo de entrenar? ¿Dejo de moverme? ¿Dejo de encontrarme conmigo? ¿Dejo de cuidarme? ¿Por qué si me pongo cremas y no veo esta arruguita así súper maravillosa? No, o sea, ponte crema porque si la crema está bien, es un aporte nutritivo a tu piel, que es el órgano más grande que tienes en el cuerpo y la gran barrera con el mundo que te protege y a través del cual tú también emanas todo lo que tú eres, ¿no? Entonces, muchas veces nos ponemos cosas, hacemos cosas y estamos todo el rato buscando cambiar el estado en el que estamos. Y además de eso, voy a hablar mucho con Marían después, después de ti. Entonces, seguimos con una... Perdón, sí, dime, dime, dime. No, que ahora cuando estabas comentando esto, creo que al final Plutón, o tu modo de entrenamiento, tu método, lo que hace en realidad es trabajar la mentalidad tan famosa, el mindset, el mindset, que nos encanta decir a todos, y sobre todo en el mundo emprendedoril. Entonces, en realidad es como trabajar tus propias creencias, limitaciones, lo que te has puesto de mochila, las etiquetas, etc., a través del cuerpo, realmente a través del cuerpo. Que esto creo que lo comentabas el otro día también en el taller, y es verdad, o sea, porque mucho se habla del cuerpo, o eso, vas a un coach o a un psicólogo, no sé qué, no, pero a ver el cuerpo. Pero claro, no se trabaja como lo trabajas tú, eso sin duda alguna. Claro, porque al final... O sea, realmente para trabajar con el cuerpo desde la perspectiva que trabajo yo, hay que conocer al cuerpo, o sea, no voy a decir, porque, o sea, tengo conflicto con eso, ¿no? No voy a decir, hay que ser graduado en ciencia, la actividad física y el deporte. No voy a decir eso porque yo durante muchos años trabajé con el cuerpo y pasaban estas cosas. Lo que pasa es que yo no tenía todavía ni la seguridad de mí, ni toda la información suficiente, ni la capacidad, ni los años de experiencia como para fundar y crear y bautizar a un método propio, ¿no? Pero yo antes de ser graduada en ciencia, en la actividad física y deportiva, llevaba, pues, 13 años trabajando en el mundo sociodeportivo y de salud. Por lo tanto, no voy a decir que para conocer el cuerpo y para trabajar con el cuerpo, como yo puedo llegar a trabajar, hace falta ser graduada en ciencia, en la actividad física y del deporte, porque soy consciente de que tengo compañeros maravillosos que no están titulados universitariamente, pero que tienen un recorrido profesional indachable y saben mucho y de los cuales yo sigo aprendiendo todavía a día de hoy, al igual que también de muchos graduados en ciencias, pero sí que es cierto que igual que yo no puedo tratar una neurosis con determinadas herramientas, porque yo no soy ni psicóloga clínica, bueno, no soy psicóloga, por supuesto no soy psicóloga clínica ni psiquiatra. Es decir, puedo trabajar, yo siempre digo que yo no trabajo con la salud mental, trabajo con la salud emocional, porque yo no puedo trabajar con la salud mental. Y si yo tengo que trabajar, y si trabajo con la salud emocional, obviamente la emoción está en el cuerpo. La emoción es algo que se produce y existe en el cuerpo. Es cuando se gestiona en la mente cuando ya aparece el sentimiento. Entonces, la salud emocional le corresponde mucho a todo el sector que trabaja con el entrenamiento. ¿Cuál es el problema? Que los de salud mental y o barra emocional y o barra energética, de entrenamiento y de cuerpo físico con todo lo que hay que saber, porque, digo con todo lo que hay que saber, porque a nivel fisiología y a nivel neurocientífico hace falta conocerlo, no solamente de dónde a dónde va un músculo, o cuánto de bien me sale un ejercicio, o cuánto de bien te motiva, sino todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero ni los psicólogos saben de esto, ni los entrenadores saben de lo otro. Entonces, sí que es cierto que yo, por una necesidad de supervivencia propia, desde los 14 años que me hice preguntas para qué me las hice, pues he estado en un camino lleno de mucho recorrido a nivel de ir adentro, más todo lo que yo traigo, por qué lo traigo a nivel de energías natales, etcétera, y bueno, y en los últimos años pues sí que me preocupo y me ocupo de formarme, de informarme y de tratar esto con mucha más rigurosidad por mi parte, ¿no? Porque al final que he pasado de tratar a gente lesionada y enferma a nivel físico a empezar a trabajar con gente con determinadas patologías que están derivadas completamente con problemas del cuerpo mental barra emocional y del cuerpo energético. Entonces, claro, es un cambio que yo hice conscientemente porque yo quise dejar de dedicarme a las hernias, a las artrosis, a las artritis, a las fibromialgias, a todo eso, necesitaba salir de la enfermedad porque era como yo quiero salud, por favor. Y, por otro lado, había una parte de mí donde yo sentía que tenía un gran talento a la hora de acompañar esa parte, ¿no? En ese momento de repente todo ha perdido el sentido, he perdido la dirección de mi vida, no tengo ningún recurso para continuar, me siento completamente perdida, hago mil terapias y ninguna me funciona o no me termina de funcionar, también digo desde aquí que soy Lourdes, milagros a Lourdes, claro. Y también lo dije el otro día, es decir, yo me encargo no solo de acompañaros físicamente, sino de acompañaros en el proceso en el que estamos todas, yo incluida, de ser adultas, de ser mujeres, mujeres adultas, conscientes y responsables de nuestra vida, con todo, y rendidas a eso más grande que hay ahí arriba, que es la vida. Entonces a mí me parecía muy importante pues unirlo todo y sé ahora en tu edición como que se ha hecho aún más evidente. En la primera ya hubo mucho y en esta segunda edición también se ha hecho muy evidente el poder tan bestia que puede llegar a tener un simple circuito con cinco ejercicios, con un sistema de entrenamiento muy bien seleccionado, con una escucha muy bien atendida a nivel corporal y como ¡pam! pasan cosas. Y donde sin pretender cambiar el estado que eso para mí es lo más importante y taladraré la cabeza hasta el último minuto, sin querer cambiar el estado hay estados que cambian. O sea, cuando yo no persigo el resultado lo que me pasa es mucho más increíble que si yo hubiera estado buscando un resultado muy chiquitito. Y a mí eso me parece maravilloso. De hecho, hoy tú has sido productora de un cambio en el grupo simplemente poniendo un enlace a una canción. conectar con la música y conectar con el movimiento intuitivo como lo hacemos desde el principio. Yo creo, yo siento con todo el camino que te veo que para ti ha sido una de las claves volver a bailar. volver a bailar desde la intuición y la libertad, esa sensación de libertad. La mujer salvaje que el programa pone en cabecera pues es eso, el sentirte, o sea, claro que bailas, porque quien le gusta bailar baila, pero desde ese no ser consciente, o sea, de perder la consciencia para dejar que tu cuerpo haga, entonces eso sin duda yo creo que es para mí ha sido uno de los puntos clave que en Decide Gozar fue el click que dije es que esto es para mí, sí, sí, yo me tenías en el bote, ya lo sabes, África. Qué maravilla, Marina, y de ciclicidad porque eres la presentación de un gran porcentaje de mujeres como cuando ella se presentó en marzo y dijo en diciembre cumplí 49, tiene 49 y medio, aunque aparente 30, Marina tiene 49 y medio. Entonces, tú llegaste al grupal y estabas, bueno, pues traje una premenopausia y el grupal empezó el 4 de marzo, 3, 4 de marzo, no me acuerdo ahora, 3 o 4, no me acuerdo, no me acuerdo, bueno, por ahí fue, por principios de marzo. Sí. Y el 25 de abril volviste a sangrar después de 49 días. Sí. Volvió. Sí, sí, sí. y he vuelto también a sangrar hace unos cuantos, pero, por un lado, la ciclicidad tenía que ser, ¿cómo ha cambiado tú? Porque, claro, ha venido la sangre que en una premenopausia cuando ya te instauras ya no sabes cuándo va a venir o cuándo ya no va a venir más. Sí, sí, sí. Y, ¿cómo fue? Bueno, yo lo sé porque no lo contaste, pero... Bueno, por un lado, la ciclicidad tenía que ser asignatura obligatoria en todos los institutos del mundo, no solo de España. Eso, sin duda alguna, para chicos y para chicas, para todos, comprender lo que hay detrás y el poder que tiene, en primer punto, comprender, ¿no? Desde el punto de vista anatómico, simplemente. Y, bueno, claro, yo ya llevo un año y pico con estos así, tres meses sin, una vez de repente, cuatro, ¿no? Cosas de estas así rarunas que tú ya sabes que estás en una adaptación y dando comprensión y yo, sobre todo, desde el inicio, desde hace ya unos cuantos años que también empecé a indagar un poco en el tema ciclicidad y solo pensaba ¿por qué no he descubierto esto antes, ¿no? ha sido sobre todo el entenderme mejor, ¿no? Y vivirlo con mucha tranquilidad, yo creo, o sea, vivir con mucha tranquilidad. Entonces, toda la parte, todo el proceso que estoy viviendo, pues al final lo vivo con eso, con la tranquilidad y un poco a la expectativa de a ver qué va a pasar, ¿no? O sea, con ese punto de sorpresa, 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 sorprise, de qué es lo que puede venir o no puede venir. Entonces, la vuelta, el momento de sangre fue como mucho un regalo, o sea, yo siempre lo he vivido como un regalo y dándole mucho más cariñito y la atención merecida, entendiendo y comprendiendo esa atención que es necesaria, ¿no? y dándole, o sea, sintiéndolo, pues eso, la sensación de que esto pertenecía a mis otros 49 años, es decir, que estaba como cerrando, ¿no? Después, vas cerrando ciclos y sabiendo que vas abriendo algo desconocido, que en realidad es algo desconocido, que soy parte, soy parte activa, pero no tengo el control, no tengo el control de lo que puede suceder, ¿no? Entonces, en ese punto, por eso, el mensaje de hoy cuando me ha salido mi mejor aliado es eso, o sea, confirmarme que esto es mi mejor aliado, claro, sí, sí, sin duda alguna. Entonces, pues sabe lo que hace, pues ahí estamos. A mí me parece. Pero bueno, que todavía queda mucho, o sea, creo que es una de las asignaturas súper pendientes con la mujer y para nosotras mismas. La sociedad con la mujer porque se habla mucho eso de los embarazos, del no sé qué, del no sé cuánto, la maternidad, que encima también se habla pero no se hace, no se entiende, pero bueno, eso es otro tema. Pero es eso, la fase, cuando empiezas ya fase premenopausia, menopausia, etc., climaterio, todo lo que viene, ah, allá es como nadie se quiere meter o te miran con ojos, yo qué sé, y es, bueno, y es todo un mundo al que darle comprensión y cariño, yo creo. Mucho cariño. Yo no soy experta en menopausia, de momento, porque es algo que, no porque me pillé lejos, porque yo tuve una menorrhea bastante intensa en 2018, o sea, perdón, en 2019, que, bueno, pues que me hizo vivir mucha sintomatología asociada a la menopausia y fue bastante dramático para mí vivirlo, ¿no? Porque, bueno, además, pues, hace cuatro años, tenía 31 años, entonces era como demasiado joven. Super joven, sí, sí. Me asusté bastante y eso me hizo acercarme un pasito, pero realmente a mí ese proceso, lo que me acercó completo y absolutamente, que ya llevaba un año con el rumrum, pero hasta que no perdí la sangre, no fui consciente del maravilloso regalo y del poder que tiene para todas nosotras. Y ahí entonces fue cuando ya empecé un poco el camino más para especializarme con ese área y, por supuesto, darle toda la vuelta a mi vida que hubiera, que fuera necesaria para ser mujer por encima de todo y adaptar toda mi vida a mi realidad orgánica y a mi realidad biológica y poder encontrar ahí el poder más fuerte que yo a día de hoy sigo habitando, ¿no? Que es sangrar de la mañana venido, cuatro días de retraso con todo el laborágine porque evidentemente el ciclo menstrual nos acompaña para todo y cuando deja de aparentemente acompañarnos como es el momento este, pero menopausa, menopausa, me parece algo muy importante el tener un poco como los deberes hechos, ¿no? Sí. Si yo mi ciclicidad, si yo mi sangre, mis momentos de ciclo menstrual mes a mes o cada tiempo, mes a mes o cada tiempo, cada tiempo que cada persona lo tenga, ¿no? Que cada mujer lo tenga, si yo verdaderamente conozco todo lo que el ciclo me aporta, conozco todos los cambios fisiológicos que se producen en mi cuerpo, gestiono bien la presencia de determinadas hormonas en sangre, entiendo energéticamente cómo estoy en cada instante y puedo ser la líder completa de mi vida para poder ordenar y gestionar cada acto, cada tarea, cada decisión que hago en mi cotidiano, me parece que llegar a la menopausia será mucho más amable. No tengo prueba científica de ello porque todo lo que conocemos a nivel científico de menopausia está generado por grupos de control de mujeres cuyo nivel de conciencia con respecto a todo el ciclo menstrual es muy inferior al nivel de conciencia que puede llegar a tener una persona que verdaderamente no que conozca el ciclo porque se haya leído 450 libros y haya hecho 35 cursos. No, porque verdaderamente se ha metido en la experiencia de observar quién es ella en cada momento del ciclo, no un mes ni dos, un tiempo de su vida. ¿No? Porque a mí hay mucha gente que me dice el otro día hablaba con sí, yo he hecho un máster en liderazgo y tengo un curso en PNL y no sé cuándo y no sé qué y tenía mucho y era como y la integración y tu transformación ¿dónde está? porque es como haces, 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 haces y en el ciclo menstrual pasa lo mismo, ahora tenemos mucha información como de todo pero me sigue pasando lo mismo el punto de inmersión sumergirse completamente en un proceso que esté organizado en base a que te dé el permiso para observarte en diferentes ciclos ¿no? Y ayer lo vimos como un sistema de entrenamiento para poder llevarlo a cabo con efectividad desde ayer lo vamos a tener que repetir en los próximos tres, cuatro ciclos para ver un poco la dinámica ver los resultados que nos aparecen y a partir de ahí tomar decisiones ¡Wow! Ese es un trabajo que para mí ha sido una dificultad porque claro como sé que no estoy aciclada o más bien estoy aciclada entonces acíclica acíclica estoy acíclica entonces es muy es complicado porque no estás acíclica lo que ya no hay o sea estás eliminando tu ser menstruante claro pero yo creo que sí que tiene efectos sí que tiene efectos de aciclicidad digamos o sea que no que no hay un ciclo real porque estás buscando o sea estoy en el camino de encontrar otro tipo de ciclo entonces claro está pues eso entonces yo en mi A3 este diario ¿no? de cómo está físico mental emocional y el espiritual entonces pues ahí yo intento buscar ¿no? o también apunto las ciertas sensaciones físicas ¿no? pues si hoy tengo aquí no sé qué o si la vulva o si no sé cuándo es decir para buscar precisamente eso ¿no? pues en el día 25 a 25 en el día no sé qué para intentar encontrar con mi mente de análisis un poco cuando se hace esa observación esa observación luego hay que ver qué dinámicas ha seguido esa mujer durante ese tiempo claro que sí sí, sí, claro es un trabajo es un trabajo o sea la ciclicidad es un trabajazo que de observación de interiorizar y de conocerse o sea es una herramienta de autoconocimiento total total yo siempre lo digo que hay que que hay que integrarla que va más allá de apuntar ah pues hoy me ha bajado ¿no? y ya esperar a que te vuelva a bajar o sea va muchísimo más allá muchísimo más allá entonces tiene muchísimo poder y sobre todo comprender pues eso para ayudar a comprenderte y de dejar de culpabilizarte porque vamos no hay cosa más que más le guste a la sociedad que culpabilizar y culpabilizarnos ¿no? a nosotras ponernos ahí la espada de la businesswoman que no llega y si llega y no llega y tienes que hacer 20 viajes y tienes que no sé cuántos y cuando dices a ver todo esto lo paro y me pongo en el centro ¿no? y creo que que si el mundo ahora ya voy a ir al mundo o la sociedad trabajáramos desde la ciclicidad pues el mundo sería diferente o sea que la sociedad y el mundo sería diferente adaptándose desde ahí y que es lo que mira me estoy entrando hasta calores Marina que yo me encaliciento rápido con esto ya lo sabes fueguito dame fueguito ¿quién crees que es el responsable o la responsable de hacer ese cambio? es decir ¿cómo podemos llegar a conseguir un cambio verdadero? ¿cómo podemos llegar a conseguir que la biología femenina sea tenida en cuenta y respetada absolutamente en el mundo? bueno eso es algo muy grande África esa opción te la dejo tú ya sabes que yo siempre el foco como la pantoja focos hacia mi persona es decir tú ya sabes que yo en la responsabilidad colectiva creo en tanto en cuanto creo en la responsabilidad personal individual yo lo que te iba a decir o sea para mí y es lo que hago desde hace ya muchos años solo puedo hacer un mundo mejor cuando yo me conozco profundamente mejor entonces a través de mi autoconocimiento que soy a veces una petarda con mis amigas porque es como pero ya tienes que estar súper conocida yo digo no no lo estoy porque porque una cosa es reconocer no quiero decir el pillarse el saber pillarse ¿no? como dice mi otra maestra entonces ese cuando te pillas porque es que has vuelto a dar ese chillido de más o has vuelto a caer en esto mismo o te has vuelto a tropezar en la misma piedra ese reconocimiento de ostras otra vez sin culpa sin darte flagelaciones pero haciendo el trabajo interior en ese momento de entender ¿no? de comprender y de darte cariño profundo de aceptación con amor entonces ese camino para mí el camino de mejorar el mundo hacia el mundo del mundo solo va con el camino hacia mi propio mundo total hacia mi interior y el efecto que yo y mi misma puedo ir haciendo a mi alrededor además muy importante tú que eres empresaria es decir eres tu propia eres autónoma española y trabajas con muchas otras organizaciones también ¿no? entonces me parece fundamental e imprescindible en el mundo laboral que las que tenemos la oportunidad en gran medida de gestionar nuestros propios proyectos los hagamos de una forma coherente honesta y femenina y para hacerlo de manera femenina no hay que hacerlo desde un lugar diferente que no sea nuestra propia biología ¿no? entonces ¿cómo poder aunar eso? y para poder hacerlo yo no puedo coger un calendario al uso o sea yo por ejemplo tenía todo organizado para que mi sangre hubiera llegado el viernes y yo en dos días estoy a full yo tengo dos días de sangrado y chao pecado el tercero ya es tontería y el cuarto ya estoy saltando como una cabra entonces como estaba todo ordenado para que el domingo que era el día del taller y tal bueno pero la vida que ha adquirido otra cosa si yo fuera la que era hace no hace mucho hubiera dicho vayate no sé cómo no sé qué no es bueno ha sido así pues fenomenal y yo lo que he ido haciendo es adaptar los tiempos completamente absolutamente ¿por qué? porque mi cuerpo no tiraba y África no tira porque sabes que no te ha bajado no no tira realmente es decir yo me he comido una caja de helados en el fin de semana cuando yo el año pasado y el anterior no comí ni uno es decir a ese nivel de bajar casi en pijama a comprar un helado o sea ese nivel ¿no? es como bueno pues mi cuerpo está así pues fenomenal y si tengo que necesitar descansar un poco más pues descanso un poco más y lo que ayer tenía que haber enviado a mediodía pues lo he enviado esta mañana pues los tiempos van a otro ritmo ¿qué pasa? que si yo eso no me lo permito como la jefa de mi propia vida que soy y de mi negocio y tampoco se lo permitiera a mis chicas que trabajan conmigo porque esto es un camino ¿no? es decir pues si yo tengo a dos mujeres trabajando conmigo porque me encanta trabajar con mujeres obviamente yo tengo ciclo menstrual y ellas dos también por lo tanto todo lo que vamos haciendo está completamente en el respeto a eso sí y bajo o sea bajo ningún concepto hay un yo no necesito una ley porque la ley la tengo en las bragas todos los meses soy yo la que decide qué hace con eso no necesito a nadie que venga a decirme venga hija no te preocupes vete a casa y que yo te pago no soy yo la que lo decide y la gente que no puede liderar ni su tiempo a nivel de trabajo o tareas o sé y con el tiempo libre que tenemos sí podemos hacer cosas lo que no es normal ni natural es que como en un área de nuestra vida no lo puedo acomodar el resto tampoco las acomodo eso termina siendo peligroso y terminamos llegando a menopausia con dramas muy grandes o sea yo conozco gente que ha que ha atravesado el umbral o sea yo yo no sé qué me pasará a mí en menopausia puedo tengo el ejemplo de mi madre el ejemplo de mis abuelas en su momento de una de ellas porque la otra se murió cuando ella es muy chiquita y cada una lo vivió muy diferente mi madre lo vivió hiper mega dramático y sigue a sus 66 años todavía tiene calores o sea bueno pero mi madre es que no hizo nunca absolutamente nada por acercarse ni a su ser femenino ni a su ser mujer ni a su ser cíclico ni nada y era asco es decir no otra vez esto qué gana tengo de que se vaya y todas esas cosas con las que yo por ejemplo he vivido con eso y cuando vives con eso meterte de lleno y amar eso cuando yo no tengo o sea no tenemos ni conciencia ni ideario colectivo próximo al amor a la ciclicidad y seguramente nuestras madres y nuestras abuelas o sea desde hace mucho tiempo la sabiduría ancestral que reside en la sangre menstrual se ha perdido y por suerte o por desgracia la gente que acerque ese conocimiento pues a lo mejor tiene un arquetipo de vida ¿no? o tiene unas formas de vivir o sea que a lo mejor a mí no me resuena a mí no me resuena a lo mejor una persona que viva descalza en el campo en mitad de la naturaleza con pelos por todos lados y todo bien y seguramente tendrá el triple de sabiduría ancestral natural que yo seguro pero necesitamos ejemplos normales de cómo traer y no tener que aislarnos y no tener que tener un tambor chamánico para vivir una ciclicidad natural es decir que haciéndose las uñas y teniendo química en las manos se puede ser cíclica salvaje y todas esas cosas ¿no? y siento que que en el programa logramos aterrizar mucho a una vida normal a una vida de mujer del siglo XXI todo esto porque también al final es eso una herramienta o sea es tu día a día pero lo tienes que utilizar lo más sabiamente quiero decir que lo ideal es que hoy estés haciendo nada África y ahora digas pues ahora tengo que estar aquí tres horas pero desde el punto de vista tratarte con cariño porque yo creo que al final también es un poco el que nos maltratamos muchísimo yo estoy sangrando desde esta mañana yo no voy a pretender hoy estar a high the power voy a tener me voy a respetar en el todo con el que puedo venir hoy que el todo de hoy es un porcentaje diferente al todo con el que vine el otro día cuando estuve hablando con Blanca por supuesto y soy menos profesional soy menos tengo menos capacidad de transmisión no o sea pero me voy a respetar por supuesto yo ahora mismo estoy con un vestido sin sujetador con las piernas abiertas de par en par es decir me voy a respetar completo y absolutamente bueno y aquí porque no se me ve o sea se me ve de aquí para arriba pero que si se me viera de aquí para abajo estuviéramos en una mesa redonda hablando estaría con las patas abiertas de par en par exactamente igual porque no cruzo las piernas cuando sangro porque no le reprimo nada a mi cuerpo porque no me da la gana porque es una de las primeras cosas ¿no? no reprimir sí sí que entonces tomando la pregunta primera es hacia el interior o sea yo conmigo misma pero para mí siempre está en la clave es la educación la educación desde desde los colegios desde el instituto dando también estas herramientas de comprensión a los chavales a las chavalas y en las familias ¿no? a entenderlo otra cosa es la apertura o no que tiene pues eso la sociedad pero bueno vamos haciendo cada una sus llamitas y cada cual lo hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene eso también lo tengo claro ahora y antes y ahora la última pregunta porque Marian me va a cortar el cuello que me dijo pero bueno todo bien todo tranquilo porque Marian es más cortito sus preguntas y es otro tal entonces bueno no Marian por favor espérate un poco el 1 de mayo que tuvimos sesión aunque fuera fiesta nacional pero nosotros tuvimos nuestra sesión de Plutón hice una pregunta de qué era el ser para cada una de vosotras ostras vale sí que respondí ¿verdad? algo no hija te quedaste a gusto entonces yo te voy a preguntar ahora qué es el ser para ti así a bocajarro y luego voy a leer lo que respondiste el 1 de mayo que ya ha pasado un mes y medio pues para mí ser es ese punto íntimo esa chispa que dura un milisegundo y a la vez es el infinito de conexión de ti con el universo en realidad o sea de mí con el universo pero es esa cosa que dura a veces un nada que yo a veces lo he encontrado meditando y que no deja de ser o por ejemplo sí que me ha pasado en algún ejercicio en alguno de los ejercicios entrenando pero porque es ese aquí y ahora pero sin pensar en el aquí y ahora sino que estás como viviendo en ese momento entonces ese chisc de aquí y ahora de conexión absoluta contigo siendo el universo completo o sea para mí eso es el ser no sé si es el ser es el estando no lo sé no sé qué puse no me acuerdo yo te lo había leído algo así también ¿no? Marina dijo hace un mes y medio para mí el ser es un algo que percibo como dentro más allá de mis emociones mis pensamientos mi cuerpo que conforman esta experiencia de vida es como esa esencia un pálpito de amor de energía de ahora y de eternidad de conexión profunda que sé que está ahí que soy y a veces cuando estoy como muy centrada o en meditaciones por milisegundos se muestra sí pues eso ese es el ser ¿no? y qué bonito que no solo meditando sino también haciendo algunos ejercicios lo haya podido haya podido conectar eso ¿no? y para mí ha habido un punto también de antes que has dicho cuando era cuando has hablado sobre bailar es dejar al cuerpo que haga entonces que nos resulta muy difícil que es algo que nos resulta muy difícil sobre todo a las que tenemos esto siempre aquí en desarrollo ¿no? exacto pues Marina yo o sea agradecidísima por este ratito me emociona mucho el tener mujeres como tú porque yo siempre lo digo y lo diré durante muchísimo tiempo pues al final yo he estado delante de mucha gente ¿no? presencial también desde que empezamos lo digital desde desde pandemia también a lo digital cuando me pongo por aquí y tal ¿no? y al final es como una dando ¿no? o transmitiendo o dejándome canalizar como ya sabemos que pues ahí voy siempre y dejando que me atraviese todo ¿no? para que os llegue a vosotras y traduciendo el mensaje que tiene la vida para dar a través de mí ¿no? y a día de hoy desde que comencé con ya la metodología y desde que en septiembre de esta temporada pasada ¿no? que estamos ahora terminando esta temporada escolar siento que que con todo este cambio y con todo el cambio en mis programas en mis servicios en muchas de mis formas también fruto de un proceso bestial conmigo la vida me regala conocer mujeres como tú lo que o sea hay sabiduría hay 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 compañerismo hay verdad hay honestidad hay caminos de vida que independientemente de las diferencias de edades y de circunstancias personales con las que vivimos a diario estamos todas en un mismo punto en un mismo barco y navegando unos mismos ríos y me parece un regalo para mí poderme mirar en mujeres como tú cada día y que las tres chicas que ya están en el nuevo plutón madre mía también y es como madre mía o sea hasta que maravilla tener un programa que me permite acceder a mujeres que si me las encuentro en otro lugar yo diría es que quiero estar con ellas es que quiero estar con ellas y que bien que además de poder estar con ellas pues podemos compartir un proceso muy intenso muy profundo y muy bonito y también lleno de humor de alegría y de cachondeo porque eso pues también lo tenemos que nos reímos hasta en la propia sombra porque si no para qué así que mil gracias te haré llegar tu jamón solo croquetas solo quiero croquetas que no muchísimas gracias África por tus palabras vamos muchísimas gracias y muchísimas gracias por inventarte y por desarrollar este super método y que tu visión se haga realidad muchas gracias a tu equipo que son una maravilla tu sol y tu blanca nuestra sol y blanca y por supuesto al grupo de las plutonas que andan por ahí también y que y que estamos creciendo juntas así que nada muchísimas gracias de verdad gracias mi amor no te vayas nos vemos no me voy vale lo único para que tengas un hueco voy a meter a Marian os conocéis vale sí sí estoy así y ahora y ahora ya te sales tú y ya me quedo me salgo a ver que esto a tres no he hecho bueno sí a tres hice con las chicas pero a ver cómo me sale a ver mi revolución aquí a ver a ver cómo sale nos están diciendo cosas preciosas nuestra Laura nuestra Sandra ah vale vale mira maravilla oro quiero tanto a todas joder perdón que no se pueden decir tacos ahora ahora dale la vuelta a la cámara Marian a ver Marian ah mira hola mi amor muy me oís muy bien la voz que guapa eres vale has visto esto tiene truco eso tiene truco te te contaré el blow no el blow es el claro bueno esa esa Marina Marian que combináis o sea tenéis el mismo nombre solo que envían una letra he visto he visto hola oye que bien hablas hija bueno que hora todavía tiene la yo 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 está bien tirado no no hablas muy bien muy bien estructurado todo vale habéis dejado el listón las dos aquí yo te voy a preguntar y te voy a poner en algún breto un poco incómodo vale Marina cariño me salgo mil gracias que vayas muchas gracias a ti muchas gracias a todas mi Marian dime hola cuánto tiempo te tengo que invitar a un directo para verte ya ves mira ya sabes bueno te voy a contextualizar un poco Marian es culpable de que Plutón exista porque fue alumna de la primera edición actualmente forma parte de casa 12 que es el servicio avanzado donde donde se va la gente después de Plutón para seguir un ratito al otro lado el otro lado al otro lado total y y bueno Marian tiene tiene una realidad que que bueno a mí me gustaría ponerla un poquito en contexto sé que no tenemos mucho tiempo sé que tenemos un tiempo así como cortito pero voy a traerte lo primero que pasó a las dos semanas de empezar nuestro programa que en tu casa o sea el primer Plutón se llamó entrenando para la vida entonces ella es de mis chicas de EPV luego lo bautizamos como Plutón porque la metodología entrenamiento transpersonal con todas sus cosas existió durante EPV es decir nosotras empezamos en septiembre terminamos en febrero y entrenamiento transpersonal fue en noviembre cuando se presentó al mundo y lo primero que pasó en Marian bueno que antes antes he leído también la presentación que hizo en el Telegram Marina voy a leer lo que tú nos pusiste de quien eres María allá por el 30 de septiembre del 2022 dice bueno soy María 42 añitos estoy aquí porque hace tiempo que no cuido de mí y estoy decidida a ello hace unos meses me rompí mentalmente y empecé a cuidarme y no hay mente sin templo y yo quiero cuidar el mío quiero tener mi casa bien porque habitaré en ella hasta el fin de mis días y quiero que sea agradable después de tu charla de ayer que aún sigo escuchando hoy y después de unas cuantas verdades que no quería escuchar pero que son necesarias mi estado de ánimo es entre triste por haberme olvidado de mí y con ganas de ocuparme de mí más aún y por ahora eso es todo Ebe telita eso de cuando fue ahora ¿quién es María? estamos a junio del 2023 ha pasado un embarazo un poquito un embarazo pues ¿quién es María? pues ahora bueno pues que estaba ahí un montón de ideas no me he puesto a llorar de milagro mi templo vale cuidarme pues en eso estamos en eso seguimos gracias al programa y gracias a muchas cosas de las que hemos trabajado y tal pues mi templo ahora lo honro que antes no lo honraba y jolín ¿qué me has dejado ahora? las lágrimas están permitidas en María que además sé que estás en un momento bastante vulnerable y ya sabes que la vulnerabilidad es fuerza sí, sí no, no las lágrimas no pero me está empezando a temblar aquí la boquilla y en eso estamos o sea gracias a ti y al programa una de las cosas que sí que que he integrado y que estoy viviendo mucho es la aceptación de mi cuerpo como es con y luchando o sea y luchando con con las creencias o con las etiquetas o con lo que debería de ser un cuerpo y aceptando que el cuerpo que tengo es el que necesito en el que me permite estar donde estoy y y vivir la vida que tengo entonces pues lo acepto y lo honro y hoy he venido con la bruja que no se quería perder el el directo este y esta mañana ha venido conmigo o sea se ha presentado y estamos exactamente iguales ya te he oído ya te he oído y digo entonces esta mañana digo uy mira mira quién ha llegado y aquí están más guapas aquí estamos de brujitas de pues nada hablando de la bruja hablando de la sangre cuando empecé el grupal tenía un diu ya cuatro años llevaba y es lo primero que hizo el primer cambio y fue un cambio que además cuando me lo dijo le hablé por privado bueno tómate un tiempo piénsalo más no sé pues creo que fue después de la primer taller después del primer módulo de ciclicidad y eso que teníamos cuatro pero en el primero pues es que fue ya el primero fue eso sí que lo recuerdo fue como yo digo no pero pero yo cómo he podido vivir 42 años sin saber esto o sea yo decía pero es que esto lo tienen que estar escribiendo o sea explicándolo por todos lados habría que haber conferencias clases todo todo lo que nos encontraste es en ese solo taller que es que mira que yo estoy en el mundo de la salud y nada o sea ni de lejos todo lo que aprendí ese día es que me hizo una revolución y de hecho es que es que lo sigo viviendo ahora mi relación con el periodo con el ciclo con la sangre es que es otra distinta o sea ahora la toco ahora la dejo la dejo la dejo libre el DIU me lo quité porque ya en mí algo había que no que me decía es que no es normal o sea no es normal que estés cuatro años frenando algo que es tuyo o sea que por muchos beneficios que tuviera a nivel de dolor o no tener reglas abundantes porque esa fue la partida fue esa de que yo tenía unas reglas de estas de sangrías y muchos dolores pero es que algo había que no además tenía un dolor después de un año y medio tenía un dolor en bueno iba a decir la fosa ilíaca pero es que no me sale decirlo en cristiano bueno aquí acaba de decir que se dedica a la salud puedes decir tu profesión vale pues ahí después de un año y medio y y fue yo estaba ahí es que tiene que estar algo estancado yo que sé la energía un algo yo decía algo ahí algo ahí está estancado fue o escuchar tu esto la primera sesión tenía cita del ginecólogo yo creo que de una semana después llegué allí le dije me lo quitas y la ginecóloga ¿te asegura? yo sí, sí, sí fue quitármelo y poco después pero poquísimo después ese dolor que llevaba un año y medio conmigo nada desapareció y nada y las reglas ahora pues son menos la fosa ilíaca es una parte de la pelvis eso bueno viene a ser ahí pues como cuando nos duele un ovario cuando está inflamado antes de venir la regla pues eso todo el rato durante un año y medio y yo decía algo no iba bien no iba bien obvio y no iba además y no iba y había un río ahí había un extraño ocupando un lugar que no le corresponde y la semana que pasada tenía cita otra vez con la ginecóloga y me dice ¿estás segura? o sea ¿sigues sin querer el río? yo sí, sí, sí sigo sin querer el río y cómo han sido porque te pusiste en el río por tener reglas muy abundantes y dolorosas y actualmente ¿cómo están siendo? pues actualmente están siendo de muy bonito color ahora justo me había quitado una de las braguitas porque otra de las cosas es no tampones no no copa plástico la copa no la no sé si o sea no la ahora estoy con las braguitas esas nuevas que me hubiera gustado con dice bueno y en la prehistoria me hubiera gustado tenerlas sí, claro porque eres una anciana quizás oye del siglo pasado vale estás con braguitas muy sexuales ahora para dejar que la sangre salga y no tenga freno y que no haya plástico muy bien exacto que no haya plástico de eso y una de las cosas que también me permito ahora que antes tenía una etiqueta una creencia de que eso era de guarras me quito las bragas cuando puedo voy sin bragas por la vida o sea al aire nada esto no lo ve nada es una de guarras pero es que bueno no voy a hacer intimidades de dos personas de mi familia lo hacían y yo pero ¿cómo hacéis eso? ¿cómo hacéis eso? y yo ahora digo pero es que vosotras ¿cómo lo sabíais? o sea es que ya lo sabíais ya estabais en otro en otro nivel en otro nivel total que bueno a ver que nadie se asuste yo en Plutón no 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 o sea yo veo la información y luego ya cada una la canaliza y decide y hace como y no interesa pero sí que es cierto que estar sin bragas es una maravilla y no tapar la sangre ni taponarla y permitirle su salida libre completamente hacia el exterior es pura sanación hombre es que desde entonces no tengo coágulos no tengo esta de mejor color no tengo esos colores cuando cuando usaba antes los los tampones y eso pues nada que ver o sea ahora es todo mucho mejor no tiene esas coágulos esas cosas que había antes y sigue durando mucho pero pero no no de la misma abundancia y no y no y menos dolorosa que que antes y también me permito durante estos tiempos que no sé si lo habéis contado antes o no sé por cómo he escogido pilladas o sea he escogido ya empezadas a a respetar el ciclo o sea a respetarme a mí en el ciclo según la fase en la que en la que en todas las fases en todas las fases y ahora pues toca bruja siento me siento bruja y pues toca cuidarse mimarse descansar un poquito y eso lo aprendí gracias a ti es verdad la información está ahí realmente yo estoy consciente aparte es algo que se repite y se repite ¿no? yo estoy intentando poco a poco pues terminar de validarme yo también en determinadas áreas y en determinados puntos de la ciclicidad porque evidentemente hay mucho pero sí que es verdad que a mí que una mujer que se pone un dio por reglas abundantes y dolorosas decide pum se lo quita hace tres cambios y lo que me hacía estar condicionando a mi naturaleza la vuelve a dejar libre permitiéndome una mayor potencialidad para muchas cosas y también abriéndote la puerta a la posibilidad de dolerte por otros lados porque esto no es todo jauja ahora vamos a ir con ello me parece que no pero está todo hilado te vas a llegar un reglito de hoy amiga como no me dejas verte últimamente en los directos de casa 12 porque estás muy solicitada es una ministra te vas a llevar el regalito en directo entonces me parece importante que revisemos había una molestia en su caso había algo dentro de ella que no estaba terminantemente convencida porque cuando yo me pongo algo y estoy absolutamente convencida tiro para adelante pero cuando no hay que ponerle un poco el freno o por lo menos mi sensación es importante que aunque haya figuras de autoridad que nos dicen esto es lo que tú necesitas para evitar o mejorar esta parte de ti que siempre hay una escucha interna y tú en tu caso ya la traías porque llevabas ya un tiempo trabajando contigo y en ti entonces eso también es muy importante o sea que entrenamiento personal es maravilloso pero milagro salude lo he dicho ya tres veces hoy lo seguiré diciendo entonces casi casi sí bueno pero 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 ya tú sabes que luego que yo no puedo prometer resultados que eso me lo he prometido a mí misma con contratos contratos de universo y todo o sea muy bien sí 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 porque si no se me va la pinza yo a ver yo estoy aprendiendo todo el rato entonces a mí lo de has hecho y te va a pasar lo otro yo las predicciones de los monteros las he tenido muchos años de mi vida y quitar esa realidad es un trabajo y yo no quiero resultados quiero procesos entonces eso fue lo primero que pasó pasaron muchas cosas en octubre tal pero hay un punto en noviembre 4 de noviembre colapsas no vamos a contar el por qué ni el para qué pero colapsas y voy a leer la primera frase que pones en el chat nuestro que teníamos buenos días chicas me resistí a escribir pero siento que si no suelto exploto me siento saturada por el grupal o mejor dicho creo que no gestiono bien y me da rabia no poder estar al 100% ¿sigo? sigue sigue porque intento leeros pero como no quiero leeros en diagonal llevo retraso y siento que os pierdo he entrenado cuatro días seguidos y ayer se me hizo bola la pirámide me duele todo y tengo miedo de hacerme daño si hago algo mal por eso ayer no lo hice sé que es el ego quien habla y el miedo porque hoy viajo a Madrid a ver a unas nuevas amigas y pienso en que si me esfuerzo más me dañaré y estaba esperando este fin de desde hace meses y me siento cansada y sigue ahí pero bueno el roso del texto está ahí a los a los dos meses de estar en el o sea no octubre a un mes del grupal había agobio por tu parte había un montón de saturación porque había mucha información porque había mucha interacción en el grupo y te agobiaste te agobiaste te agobiaste te agobiaste tú y todas ¿qué pasó? porque del 4 de noviembre al 22 de noviembre hay una parte de si no suelto exploto pero el 22 de noviembre volviste a escribir no y querías llorar pero no salían las lágrimas y querías llorar pero no salían había mucha frustración noviembre del año pasado fue para ti un mes muy duro de encontrarte con un montón de resistencias propias con mucho en el grupal que se te hizo bola etcétera etcétera que evidentemente seis meses después que ha terminado ya esa bueno esa bola por supuesto desapareció en el momento que yo metí mano a sus comentarios pero esa bola desaparece en el instante en el que os repito una y otra vez una y otra vez el material lo vais a tener para siempre no tenéis que ir con todo todo el tiempo respetaros respetaros y respetaros pero eso era eso en aquel momento yo supongo que era el nivel de autoexigencia que tengo que tengo de pensar hasta de que todo tienes que hacerlo o sea de que tiene que ser ya 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 y el hecho de saber que pues que no llegaba o que tal pues te frustraba o me enfadaba conmigo o lo que sea pero luego pues una de las cosas que aprendes es que cada uno tiene su ritmo en que no hace falta que nadie te dice tú nunca nos has dicho esto hay que hacerlo así nadie nos ha dicho tenéis que llegar a tal día a tal hora y si no lo habéis hecho todo pues es que no lo habéis hecho entonces eso también costó porque hay que quitar la parte controladora y exigente que tenía y aceptar ahora que o sea aceptar en ese momento que pues que cada uno a su ritmo y que todo está bien que el ritmo mío es igual de bien que el otro que otro ritmo o sea que no hay ritmos que cada uno tiene el suyo que es que somos cada una además lo bautizamos con un todas tenemos un ritmo bestial pues eso ni me acordaba pero cada uno yo tengo mi ritmo bestial mi ritmo bestial y punto pero cada uno pues el suyo es bueno y para esa persona pues cada uno pues eso y eso soltarlo también es soltar esta autoexigencia pues te libera mucho y todo esto pues gracias al grupo a tus indicaciones a todo o sea a veces falta que te diga ¿Cómo fue Marían para ti cambiar una directiva o sea un grupal o este proceso que en vez de una línea de dirección de esto aquí 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 hubiera completamente libertad en todo momento Pues fácil no fue porque yo soy alguien o era alguien en otro momento de mi vida era alguien que que controlaba todo o sea y que controlaba todo pero todo es mío lo mío y lo del vecino o sea y el año pasado o sea pues gracias a muchas cosas que ahora no no pero mucho de trabajo que hemos hecho juntas y de ver otras realidades y y de hablar porque lo bonito también que tiene este proceso o es que no sé cómo llamarlo programa proceso es que tú has creado un espacio seguro en el que nos sentimos todas libres de decir porque sabemos que no hay juicio y el hecho de a veces escuchar en otras cosas te hace resonan a ti y entonces pues esa dinámica también tan bonita que hubo y que hay pues te hace ver otras realidades y que hasta ahora has vivido en una realidad que para ti te iba o no te iba porque si no no estaríamos aquí y te das cuenta de que hay otras realidades y que tienes otras opciones a las que puedes mirar si van contigo o no van contigo o cómo tú te sientes yo hasta entonces hasta el año pasado es que el año pasado ha sido mucho año o sea bueno y este que tampoco pero el año pasado todo todo el proceso y lo que llevamos pues eso ver otras realidades y darte permiso de probar si esa nueva manera o etiqueta sin mandar etiqueta pero esa manera de hacer va más contigo que la que tenías porque a veces hemos vivido o yo he vivido mucho con una etiqueta que no era la mía pues pues eso el probar el probar el observar eso me gusta mucho cuando tú dices observaros haciendo yo que sé observar lo de observar yo ahora todo observo y a todo el mundo le digo observa cómo eres en este momento observo y observar me encanta porque a mí hay una parte muy importante que me surge con todo esto y es que ahora vosotras esa libertad ese espacio seguro esas narrativas ahora van a vuestros sistemas a vuestras vidas a vuestras ahí y a mí eso me parece lo mejor que yo puedo hacer con mi parte de dar ¿no? de desde vosotras ahora en tu caso seguramente pasan otras cosas diferentes que hace un año no pasaban y seguirán evolucionando bien por estar cerca de mí o bien por estar desde otro lugar o sea que hay diferentes ¿no? diferentes momentos yo te voy a traer otro momento en ese para que o sea en ese no salen las lágrimas no puedo llorar no salen las lágrimas y tal ese mismo día eh pusiste voy a entrenar a ver si logro llorar ay hice la madre creo no lo cual hice es el entrenamiento que hay para el arquetipo de la madre de la fase ovulatoria ay me acuerdo ahora me estoy viendo donde lo hice como lo hice y todo me quedaste a la mitad a los 25 minutos paraste y y desde ahí hubo un cambio y yo te pregunto un té que es una pregunta que yo he preguntado mucho ¿para qué no lloras? entonces yo te pregunto ahora la maría de ahora cuando quiere llorar ¿llora? pues llora más que lloraba antes qué rico claro o sea llora más que antes y a mis hijos les digo que o sea les digo cuando quieren llorar y luego ves que están reprimiendo no sé qué pero suéltalo suéltalo sí que llorar está bien hay que llorar o sea si te pide el cuerpo llorar llora y cuando ves que no pues a lo mejor pues eso a lo mejor hay que sacudirte un poquito para dejar las puertas las puertas además que libera mucho exactamente no había o sea esto es como es súper poco instagramable el entrena para llorar ¿no? porque es como bueno pero pero bueno pero sí que es cierto que a veces el cuerpo tiene tanto encapsulamiento emocional que si no me muevo no puedo generar esa energía que se ha quedado totalmente contraída a saber desde cuándo ¿vale? no pero es que el moverse ahora no me acuerdo por qué ni cómo ni tal pero hay veces que 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 hay que bajar a tierra a bajar a la colchoneta y moverse y salga lo que salga o con un programa o con no moverse porque ahí se descansamos aquí sentimos y luego como que está todo más despejado eso sí que es lo de las cosas que me quedo ¿y qué está pasando ahora Marían? que tu hombro izquierdo se se jodió mucho y después de un largo proceso en el hombro izquierdo ahora está saltando al derecho porque claro pues sí estamos o sea el entrenamiento es maravilloso pero evidentemente cuando aparece una lesión o un dolor de determinado grado y bueno y aparece y aparece y a lo mejor el proceso que se tendría que abordar a nivel más difícil etcétera etcétera que no que me está llamando como tenía cita con el fisio me está llamando perdón perdón espera me está claro me ve entonces ya te voy a dejar solo quiero que me cuentes esto o sea tiene cita beneficio porque está con los hombritos el pico el hombro y ya sabes que tus hombros tienen un camino que el camino para recorrerlo es uno largo y que implica mucho más profundidad incluso de todos los procesos que has hecho hasta ahora además lo hemos hablado largo y tendido no solo en NPV sino también en casa 12 ¿qué pasa ahora que no tienes la posibilidad de acudir a tu movimiento con la facilidad que ibas antes para acompañarte y gestionarte con todo porque soy consciente de que igual que te agobió en un primer momento entrenar ahora te está agobiando no poder hacerlo como a ti te apetecería hacerlo pues lo que pasa no lo sé que pasa algo sí y como gracias a pues a muchas cosas de pues ahora me escucho me pillo y me veo antes pues estoy haciendo los pasitos para para parar para observar y volver porque claro lo que antes me agobiaba por no poder hacer o sea por no llegar ahora también me molesta el no hacerlo qué pasa no lo sé pero que no voy a llegar al mismo nivel de antes de de petar porque gracias a todo ahora me veo antes pues no sé lo que es ni cómo me va a pasar pero para mí una de las mejores cosas que tú has hecho hace dos días es decidir parar pero decidí parar y parar muchas cosas o sea parar todo y dejarlo todo es decir porque me parece también muy honesto decir vale hasta aquí tengo un montón de información un montón de proceso un montón de tal y también necesito ahora un dique seco en el que todo eso también lo puedas integrar a tu ritmo bestial es que una de las cosas que siento ahora es que me he metido me he metido yo sola en muchas distintas aparte trabajo aparte todos los roles que tenga ahí y que no me da tiempo a integrar ni a vivirlo como lo quiero vivir las cosas entonces para pasar para hacer como un scroll que le decís vosotros a los jóvenes no voy a scrollear mi vida lo que tengo lo que quiero es hacerlo darme una distancia y abordarlo de otra manera a lo mejor que maravilla y yo me quedo muy tranquila porque tiene un montón de recursos muchos muchos y sobre todo tengo muy buena gente que van a estar ahí por supuesto hombre está claro que EPV terminó pero seguís viéndoos todas las semanas y seguís con el grupo activo y que esto va así es como se van creando familias yo pues me tengo que ir un poco porque si no explotaría de amor y de realidad de atender pero me encanta me encanta me encanta que EPV continúe su camino que ahora las pelotonas que terminan ahora en junio las que se vengan en casa a 12 pues se vendrán pero se tendrán en ellas y siendo también importante de que ese espacio seguro que yo me encargo de generar durante un tiempo se genera de una manera tan bella entre todas que luego permanece en el tiempo y verdaderamente hay la posibilidad de crear un camino que irá acompañada por mujeres que comparten valores que comparten creencias que comparten caminos que comparten y que nos hemos visto nos hemos visto como muchos en muchos sentidos ese TVO ese TVO que tanta falta nos hace a muchas de nosotras en algunos momentos de nuestra vida por parte de otras como nosotras Marían nos vemos pronto por favor que si hoy creo que no pero hoy en directo esta tarde no pero nos vemos antes de que termine el mes en directo seguro que si seguro antes de que termine el año seguro seguro también y bueno sabes que te quiero que te admiro profundamente que yo no me voy y que yo voy a estar aquí con lo que haga falta que como le he dicho a Marina luego te mando el jamón y que de verdad gracias por estar por formar parte de esta maravillosa locura que es mi perra porque si se acaba de tirar de tu boca abajo dale saludos a Alita en el partero aquí está diciéndome ya mami para ya que me quiero ir a mear y de verdad miles de gracias a ti gracias también a Marina gracias a todas las personas que nos habéis acompañado este ratito a todas las que nos veáis después que está Plutón tercera edición abierta el proceso de inscripción hasta el 20 de junio que quien necesite más información el link está en la bio quien quiera hablar conmigo porque me quiera contar su caso personal porque tenga dudas porque no sabe si entra o no entra en el perfil ya esta tarde hablo con personas para poder despejar dudas un poco más a nivel de individualidades que ya somos 3 que hay 15 plazas que quedan 12 y que que eso es lo mejor el mejor regalo que podéis haceros es eso y que además vamos a pasar ahí un veranito que lo digo aquí y lo digo donde sea y lo digo vamos que no yo ya ya llego a un punto en que digo mira si es que no me están haciendo la pelota es decir que es que que Marían se va de casa 12 que Marían el mes que viene no va a estar conmigo en casa 12 es decir que no es una cuestión donde a mí me parece importante también que podáis o sea que podamos poner al mundo casos reales porque yo digo pues tengo una alumna que se quitó el DIU nada más que escuchó la primera información de ciclicidad y además le ha cambiado su ciclo completamente claro obvio es loco es muy loco porque hay procesos físicos médicos de la cabecita es verdad que surgen así en el programa pero que el programa no lo hago yo que lo hacemos todas y que forma parte que si tú no pones un día estoy que exploto yo no tengo el lugar para poder analizar y observar profundamente esa narrativa y desde ahí hacer un átomo de conciencia y con el melón que se abre seguir acompañando y que lo o sea este proceso es vivo o sea tú o sea bueno tienes una idea pero de lo que es a lo que luego pasa con las personas y todo lo que es otra cosa otra cosa que vive y que se nutre de nuestras experiencias y de nuestra y que va y va creciendo igual o sea porque y va cambiando el contenido lo doy ahora todo lo que pasa después durante y eso lo ponéis vosotras y yo me voy adaptando al 100% semana a semana sesión a sesión porque no considero que yo tenga que abrirme doy mi chapa y me marcho no soy vosotras las protagonistas y el programa está adaptado a las personas que lo forman en cada edición es diferente y que tienen que hacerlo para saberlo porque no vamos a desvelarlo todo no es eso cariño te dejo porque mil millones de gracias de verdad gracias 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 salte cuando quieras yo me despido de la gente de verdad y el jamón ya está en camino lo sepas madre pues muy bien porque aquí el jamón un besito chao bueno pues hasta aquí hay una horita y cuarenta de charla con mis chicas gracias de verdad a todo el mundo repito proceso Plutón Summer Edition comenzamos el 25 de junio vamos a tener tres directos semanales solamente habrá una semana en agosto donde no habrá directos pero habrá contenido por supuesto y cualquier cosita link está en la bio y todo 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 me quedo por aquí si no me comentáis aquí abajo África quiero hablar contigo agendamos llamada y vemos todo lo que haga falta que tengáis una tarde maravillosa o una mañana o una noche depende desde donde me escuchéis y cuando lo hagáis muau